Gotexu de Chile Contra Agapito De Brasil Terrible nivel de los dos Aunque creo que está Tengo que entender de que Gotexu está con Vega Y Agapito está Y Agapito está con Gile Perdón Ya es Son las horas que estoy transmitiendo chicos Tienen que entenderlo Aunque bien esperado por parte de Agapito Me imagino que es Agapito quien está con Gile No lo sé Gotexu que vino después de una dura pelea Contra Contra Jodelo Mau Y vamos a ver si va a poder ahora Contra el buen Gile de Agapito Que si está en Losers Es porque lo envió Fernando a Losers No Pero yo soy el único que está casteado Cansa Round round Lo que pasa es que Me desperté temprano Y mañana me toca trabajar temprano Si fuera sábado normal ya Pero como es domingo Ya es un poco cansado Oca Oh Lo espera muy bien Agapito A Gotexu Y sufre mucho En la esquina Vamos a ver que puede ser Gotexu Agapito salta sobre su sitio Esperando de que Gotexu vaya a equivocarse Gotexu Lo espera bien a él Lo engaña Con la patada media abajo Se regala Agapito Viene Gotexu con todo Oh Como esquivó la patada Como esquivó El puño fuerte de Agapito Para castigarlo Y Gotexu se lleva el primer punto Bien hecho Bien hecho Gotexu Ok Agapito vuelve con Gile Gotexu Bien parado con ese Vega Y ahora Y ahora Que hace Manco Mira el rango del agarre Poco a poco Lo empujó con el cuerpo Para poder llevarlo hacia la esquina Sigue atacando con todo Vega Le metió 4 hits Y ese Gile Nunca se mareó Viene con todo Vega Excelente La manera de detener Su Uhhh Su ataque Vega Round de ventaja Para Gotexu Se vino con todo Ay Dios Santo Ya está Tenía que votar Tenía que votar todo Gotexu Sacando ventaja En el round Agapito Esperando No lanza El último golpe Uhhh Caminó como en su casa Gotexu Vino Le esperaron Bien Y le Pararon El Barcelona Rolling a Gotexu Pero igual Sigue presionando Sobre su sitio Salta Aguile Le intentó castigar No le funcionó El cross a Pagile Pero si le funciona El agarre Se va sobre Gotexu Lo barre Le lanza Uhhh Gotexu Como escapa Con el Flying Barcelona Attack No Está muerto Gotexu Porque se equivoca Hay dos chilenos En el top Hay dos chilenos No Está Hay un chileno En Loser Final Y acá Un chileno Que puede estar Está en el top 4 No es top 3 Uhhh Lo que le he quitado No Como entra Con todo Gotexu Lo leyeron muy bien Momento para Giler Y se regala Oh Que vivo Gotexu Le logra sacar El 2 por 0 A Agapito No se sabe No se sabe Si serán dos chilenos En el top 3 Por el momento Está en el top 4 Uff Hay dos chilenos En el top 4 Si Hay dos chilenos Y dos brasileños Los dos únicos Representantes De Chile Han llegado Hasta Los Están En el top 4 Pero no les ha sido Para nada fácil Muy bien Tendríamos un pelón En el top de 18 Por supuesto En el top Estaría hasta arriba Oh Como le entró Giler Muy bien Como lo estuvo Con la patada fuerte Aunque se cubrió Vega Pero Vega Y Gotexu Es muy rápido Viejo Pero muy rápido La respuesta Con la flash kick De parte de Agapito Flash kick Que le mete dos hit A Gotexu Y lo terminan Tirando de cabella Contra el piso De ese muelle Round de ventaja Empatando el round En esa tercera pelea Vatos por cero Ventaja Gotexu Pero no se puede No se tiene que descuidar De Agapito Agapito se la conoce Agapito se la sabe Por algo Es un top También el amigo Agapito Lo viene a presionar La respuesta De Gotexu Genial Genial Pero ahora Le falla La intentona de agarre Lo lee Agapito Agapito es quien lo agarra Gotexu intentó llegar No pudo La distancia le ganó Le pega con todo Y no se marea De seguir Le viene con Se le va encima Gotexu El agarre de Gotexu Punto número De Que lacra el viejo Y solamente hubiera estado en top Porque nadie ha usado onda Oh como viene Como viene Gotexu Esta super empilado Yo creo que la Que la derrota Contra Fernando Le ha dado poder Le esta pasando lo mismo Con el torneo de Chile Viene desde atras Gotexu Pero todavia Nada esta hecho Porque le tocaria De vencer a Agapito Todavia le toca Vencer Al buen Julio Iglesias Con quien ya se conoce mucho Y tendría que nuevamente Ganarle Tendría que ganarle A Fernando Doble ronda Así que No esta fácil Tampoco es imposible Ya hemos dado que Gotexu Le gusta regresar De losers Oh Que buena Muy buena Gotexu Que buena del viejo Vamos Agapito No dejes No dejes Que se te adelante Ese vegestorio Tu puedes Ok Gotexu Personando lo contó Parece que le leyó El juego a Gapito Agapito Sale Uh Lo quiso Lo quiso agarrar Gotexu Lo consigue finalmente No con el Flameback En un ataque Pero lo hizo Con un agarre normal Salta hacia atrás Agapito Se quiere defender De la presión Del viejo Que se queda parado Oh Que vivo Que vivo Gotexu Espero que se regale Agapito Agapito No se regala Lo barre a Gotexu Lo sigue persiguiendo Ahora con el puño fuerte Gotexu lo para Con el grupo Puño chico Y con el rolling De De Vega Consigue el punto Número 4 Muy bien Gotexu Consigue el punto Número 4 Vamos Agapito Vamos Vamos Ahí con todo Gotexu Yendo Está todas las peleas Empezando Este viejo roñoso Yéndolo a presionar Agapito Ahora se defiende Con el puño medio Luego con el puño fuerte Lo sigue Presionando Gotexu Y lo logra hacer Que se equivoque Varias veces hace la finta Lanzándose con el Con el Barcelona Hacia atrás Se pega en la pared Y en vez de ir Hacia el ataque De Gile Se queda medio camino Para que salte Sobre su sitio Y pegarle con la garra Por debajo Match point Para Gotexu Que está endiablado Está endiablado Ahora si Va con todo Gotexu Segundo Flying Barcelona Lo consigue parar Agapito Quien ahora lo tiene Contra las cuerdas A Gotexu Trata de escapar Nuevamente con el flying Y está Bien castigado Agapito Va a venir desde atrás Parece Ese ron es de Agapito Si Nada que hacer Gotexu Lo devuelve De una cachetada Lárgate Acá Dice Lárgate Manco Va volando Gotexu Terrible Gotexu Muy terrible Igual estamos En match point Para Gotexu Lo quiere dejar A cero Al buen Agapito Lo acaban de marear No sé Cómo se mareó Agapito Uuu Uy El viejo Vino con todos Sí Se merece su papilla No Todavía no la gana Ahora sí Lo van a dar la vuelta Al viejo No Ooooo Bien Gotexu Grande el creador Dice Alto Cortines 5 por 0 Gotexu Ahora sí ¡Vamos! 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 ¡Vamos!